Vale, hola y bienvenidos fans de la Villa Games, yo la Villator, nos vemos aquí en... The Puzzles, joder, vengo de pasarme el Signalis bastante mal, o sea, el cambio de un juego a otro, pero bueno Igualmente quiero terminarme este ya, así que también vamos a... ¡Tum! Allá, bueno, me he saltado a la mitad del recorrido Eh, está el mando mal, eh Sí, es de vergüenza, eh, o sea, debería comprarme un puto mando ya, no tengo excusa No tengo ningún tipo de excusa O sea, es ridículo ¿No tenía yo un cable, tío? Yo tenía un cable, cable de esto para que no se desconectara Yo he llegado a usar un cable ¿Este cable vale? No lo sé No, este no vale ¿El del móvil vale? Ah, pero lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado, ¿por qué? Porque... Tuve que pasarme una cosa Ah, pero está aquí No lo he llevado a leer, no creo, la verdad, francamente No, no engancha, es otro tipo de cable No sé, ya buscaré uno Pero sí, 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 hay que hacer algo con esto porque es insostenible Bueno, eso, que me ha pasado el signalis Pero es un poco feo Guarda un juegazo después de otro Pero... Tienes que subir para Que tienes que poder subir es incluso si no has pillado ni una sola gema amarilla Hasta la cosa esa no escrita De que cuando hay un coleccionable El juego tiene que poder permitir Y te vas a hacer el juego sin que te hayas cogido ni una sola Eso es coleccionable Puedo comprar esta parte, ¿no? Puta pasada, tío Bueno, si no me hubiera caído, mejor Mira, los cuatro dioses Te imaginas que es el boss y ya está No, verdad, habrá algo más Te imaginas que es el boss y ya está Qué poño Vas a subir a lo bruto Yo creo que va a ser una región más esta, ¿no? No lo sé No parece, ¿no? No puedo estar muy definido este mapa No parece, parece que solamente ya está ¿Será posible que solo va a ser un boss y ya está? Con signales igual Bueno, con signales ¡Hostia! Hay que pillar el arco de la luna Con signales han sido 40 minutos Esto ha sido nada La pillaste La va a corromper Oh, Dios ¿Por qué le saca la cabezas? ¿Por qué le crea cabezas? Va a ir una región más, ¿no? Vamos a tener que pillar los Los emblemas de la luna ¡Hostia! Vale, no me puede ver, ¿verdad? No se va para el mando, ¿eh? Es que no... Es que viene Cristo Ahora sí que se para el mando Si se para, pierde un ciclo entero Pero bueno, mejor que se pare ¿Llego? ¡Uh! ¡Qué justo va a estar! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Chuf! ¿Me da para llegar? Uf, ni de coña Pues sí Hay que ir allá, ¿eh? A ver Corre No llego Uno llego No llego No llego Pero corre Yo creo que ahora sí, ¿no? No llego ¿Llego? Llego Llego, 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 llego Uf, madre, la mano hermosa Espera, un ciclo más ¿Lo viene? Vale Creo que tengo que coger el ciclo entero Uf, vale Oh, el arco de la nube Va a estar ahí Mira, aquí el águila sí que tiene dos cabezas Eh, este asset Este asset está copiadísimo del Abzu Este asset Este, este templo Esto está copiadísimo del Abzu Y además el juego se parece O sea, a lo mejor es de los mismos Esto es copiado del Abzu Sí, sí, sí Esto es copiadísimo del Abzu 100% Eso, ese templo Así en este fondo submarino Esto yo lo he visto Esto es del Abzu Esto es del Abzu ¿Puedo ver bien allá? ¿Puedo ver bien allá? Nos reventamos si queremos Lo de la guía es un problema Toma Luna Hostia, me la comí Esa me la he comido yo Esa es culpa mía Esa ha sido grave de culpa mía Hostia, me la he comido A la que va para arriba no la veo nunca Uff Que difícil, pero si no tienes ni poder de mierda Toma Oh Aquí haciendo brillar los Esto y estas Uy, me he echado cabrera aquí Uff Ha llamado al águila como yo la hacía Joder, paniza Hostia, me reventó No me ha quedado sin mortal, eh Si no Pero bueno, supongo que simplemente los creadores del juego dijeron que no tiene sentido perder la batalla y repetir Simplemente pues vuelve y ya está O sea, no mueras La verdad es que es una buena guía de pensamiento Necesito energía para poder correr, tío Joder Chá, no mueras Chá, no mueras Chá, no mueras ¡Suscríbete! 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 ¡Oy! ¡Os, me ha volvido! ¡Oy, me ha volvido! Joder, como combina, ¿eh? Ataques ya Uff, mal pelo Al pelo, no, al palo No sé qué he venido ya No está la complicación, hay que disparar un montón Tienes a las tres Es verdad que era el tres Treviento Ah, un bicho grande Mejor, más manejable ¡Hostia! ¡Ah, qué hondo, guapo! ¿Y este guapo? ¡Qué chulada! ¡Ojo! ¡Oh, ven! ¡Qué diseñazo, eh! En realidad, el... El cazador, el matadioses ¡Oh, te has convertido también en diosa Mejor ha sorprendido al águila, ¿no? Parece Pensé que tendría que responderme a ella Estaría guay, ¿no? Que te hubiera respondido ¡No! ¡El mando! Camino con la W La suda Camino con la W La suda M interpreter No son de aquí Si no sepas en que dirección ir, coge una dirección Eh Ah, joder, me dicen contrario No creo que mi hijo es una vez En el desierto cuando no sepas en que dirección ir, coge una dirección Lo peor que puedes hacer es quedarte parado Las probabilidades de que encuentres algo caminando en una dirección aleatoria Son uno partido o algo Las probabilidades de que encuentres algo quedándote quieto es cero En ese sentido cualquier punto del desierto es el mismo punto A todos los sentidos, entonces, caminar Salvo que te encuentres a la estación solar implantada Que tiene la canción de Toto de África Sonando en perpetuidad Eso sí que está bien de ver Mírte en té, ayumen Mankoina Silbando con furia Ya podría servir de algo el silbito este en esta zona Que silbaras y te saliera el Si el gestito este Y tú vas para allá Este pilar de luz, pero Pero como un gestito que De estos que cuando silbas Veinte minutos llevo, si lo sé ¡Ahí está! Oh, qué guapo en realidad Si lo sé, lo termino en el último directo Pero bueno Tu no eres Erelea Erelea Ah, como la quiero Uh, qué guapo Oh, qué guapo Ah, eso mil shewit Ah, chaval, te voy a dejar hechos bozornos. Oh, he fallado ahí. No puedes perder, da igual lo que hagas, eres inmortal. Una pelea para hacer guapo. Por un lado guay, por otro lado no hay desafío realmente. No ves que ha perdido su ataque, no estoy memorizando, no estoy haciendo nada. Casi. Uh, vale, vale, pero no me ha venido. Si, no me ha venido. 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 Lo he dicho, no es un combate real Porque no estás, no puedes perder Pero bueno, como ninguno de los que hemos ido haciendo Bueno, pues es un juego muy épico Que no requiere, no tiene dificultad en realidad ¿Hala dónde? Ahí está Espíjate, graciao Filosofía de Mercadona, mi favorita Filosofía de Mercadona, mi favorita En inglés era Apateleslam All right All right ¿Pero tú te vas a morir o vas a vivir con eso? Con la maldición Ahora te mueres, ¿no? ¡Va! ¡Ya es Azufara! ¡Sujad Torso! Perdón, me ha hecho gracia Está muy chonky El águila ¡Ole! Fin del juego Buen directo 27 minutos ¡De paddles! Me ha gustado mucho Está muy bien Está muy bien Muy juegazo Juega raro Movimiento de 10 Historia bien Muy chula Mucha épica Muy bonito visualmente Los puzzles Bueno, bien No se han hecho No se han hecho pesados Son muy fáciles No hay Moverse es tan loco Que es que no No molesta mucho Así que De 10 No, pues salta los créditos Vaya Es de estos juegos Bueno Increíble, ¿eh? De 10 Me ha gustado muchísimo este juego Me ha encantado Me ha encantado Muchísimo Me ha gustado Me gustó He disfrutado De la jugabilidad Este juego Ha estado bien Cuadester Algún día estaré yo ahí No me disgustaría Trabajar de tester Cuad De videojuegos Pero es una locura Los cuad De videojuegos Es una locura Es una locura Tienen que Estar Estrellándose Mil veces Contra un Contra un muro Para Para no Para ver que No se puede cruzar el muro Y no pagan tan bien Pero lo he dicho Es súper Súper chulo Súper chulo Me ha pasado súper bien He disfrutado Como un nano De este juego Este además Entra en la categoría De estos jueguitos Que me gustan a mí Que son Jueguitos Fantasía No mucha fantasía Pero fantasía Guay O sea Más fantasía Post apocalíptica Llamo yo Como siempre Journey Ico Sabo de Colossus El El Lumo Me pasó Lumo se llamaba ¿Qué es eso? Lumo Que también de un Bichillo Que llevaba la luz Uno para otro Que también se movía muy bien Mira solo están El Hunter Y Ghost Lair Oye con mentira Laura Bailey Es Laura Bailey Laura Bailey Famosísima Critical Role Siempre es una Critical Role Desde que sabes Quienes son Y Y la diosa También es Laura También era ella No se ha oído No se ha oído Vocal San Igil Vocal San Dol Dol Spulur Vocal San Murbu Sor An Ken Gire Bueno Vamos a ver Que hay después De los créditos Supongo que te dejarán Por el mundo A que hagan lo que quieras Completas lo que te hayas dejado Que no me he dejado nada Lo he completado todo Pero bueno Creo lo tenía en la Epic Este juego Creo que lo pillé en la Epic Continuar ¿Eh? ¡Bien! Vale, se acabó A ver qué pasa ahora Oh, lo he desbloqueado Mira el... Contempla el final extendido Y contempla el juego Ah, hay gente que se lo quita Ya te van a curar, ¿no? El poder del amor todo lo puede Te conviertes tú en diosa Podría ser Nah, cazadora Lo dicho, te tienen que dejar Para poder Completar las cosas que te hayas dejado Que es lo mejor, yo De verdad que me gusta cero Cuando un videojuego lo terminas Y te deja justo antes del boss final All right Espera, ¿lo va a hacer? Me ha dejado justo antes del boss final Ah, en serio Qué asco Lo odio esto, ¿eh? ¿Ves? Y me queda un hueco ¿Por qué me queda un hueco? Hostia Un momento Pazles Last Eh... Completion Ah, vale, sí Si el jugador ha completado Las 57 Lightstones Y conseguido los cuatro regalos De los ancestros Una vez que estén a poscreditos Muestra al águila Limpiando al cazador Y por qué hay un Y por qué hay un Y por qué hay una Esta final Sí Estén a poscreditos Sí, ya no, ya está Este es el final bueno Que es Que es pasando Concediendo todas las historias Estas Pues no sé por qué aquí Sale una Sale un hueco aquí Ah, ahora ya está Ah, vale, cojones Ahora ya está Ya está Ahí está Este es el simbolito De la águila Vale All right Pues ya está Pasadón Me lo ha pasado increíble Me lo ha pasado súper bien Ha sido súper divertido Lo dicho Creo que me voy a jugar al final 14 Si no hay nadie para las Magic Así que nada Un saludo a todos Ha sido un vídeo cortito Pero es lo que hay Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós